Otro tema de Plutonio en Acuario que está también creciendo más, que es toda la ideología de género, todo el tema de los transexuales y demás que están jugando mucho con esa baza. Claro que cualquiera debería sospechar, digo, si esto hace 15 años, por ejemplo, era un tema totalmente residual, ¿por qué ahora es un tema protagónico? O sea, ¿qué ha cambiado en la sociedad para que eso hace 15 años le importara a cuatro contados y ahora sea un tema que es la máxima preocupación de todas las agendas políticas? O sea, ¿cuál ha sido el cambio social que ha motivado eso? Nada, ¿no? Bueno, esa es la agenda, agenda transhumanista y ya está, agenda trans. No tiene más, es decir, simplemente ellos deciden en un momento dado que ese tema es importante y como ese tema es importante, que antes no lo era, ahora lo vamos a sobreexplotar. Y eso también se ve que crea muchísimo rechazo. Es verdad que en los más pequeños algunos puede colar más, porque obviamente son mentes más dóciles, más vulnerables y que le metas a un niño, pues es más complicado que tenga anticuerpos para defenderse. Pero los adultos no están cuajando prácticamente nada y menos a partir de gente de cierta edad. La gente lo está mirando con recelo, con extrañeza y claro, muchos padres de muchos hijos dicen ¿pero qué mierda es esto que me estoy contando? Digo, esto no lo entiendo, no lo encajo, es imposible que lo pueda encuadrar en mi mente. Y más, claro, teniendo en cuenta que venimos de algunas generaciones que son especialmente reduccionistas, científicamente de mente muy cerrada. Y esto ya es un salto totalmente acuariano, es decir, una apertura mental de repente y aceptar, ya no digo ya el cambio de sexo, sino todos los géneros extraños y extravagantes que se han inventado. O sea, yo no digo que alguien que cambie de sexo, que eso hasta dentro de punto, cualquiera lo puede entender. Pero cuando ya estamos en los géneros no binarios y entramos ya en todas esas categorías extrañísimas de alguien que se siente que es una mofeta y no sé cuánto, ahí ya la persona, por mucha mentalidad abierta que tenga, digo, eso es un disparate. Es que ha llegado a un nivel de delirio impresionante, ¿no? Yo creo que esto se les gira en contra de tal delirio, ¿no? Pero bueno, tiene relación también con lo acuario. Acuario también es lo raro, ¿no? Lo raro, lo extraño, lo diferente, pero lo friki, pero claro, eso es al extremo, ¿no? Lo plutonio en acuario es llevar al extremo todo lo friki de identificarte de una disociación, que acuario también en el mal uso es como la mente disociada del cuerpo, ¿no? De creerte otra cosa, tal, entonces eso es un lado también oscuro de lo plutonio en acuario que, bueno, a quien le afecte, pues es una desestabilización psicológica total, ¿no? Claro, es romperse en diferentes partes. A acuario ya le gusta trocear las cosas y mezclarlas de manera extraña, pero claro, cuando uno se identifica solo con una parte y se disocia del resto, pues crean esas caricaturas sociales que son esos géneros múltiples y diversos que se están inventando cada día, o sea, cada día se inventan un género nuevo. Al igual que cada día se inventan enfermedades y síntomas nuevos, o sea, yo rescato tres síntomas y de ahí me invento una enfermedad nueva que tiene el 0,01% de la población, digo, pues seguramente será desde equilibrio básico y ya está, pues lo mismo con este delirio. Otro de los temas que ha sido interesante también constatarlo es que ha coincidido con el tema de los centrais, la ingeniería climática, que esto es un tema que, bueno, los que ya estamos, ya lo conocemos de hace años, evidentemente, los medios alternativos, pero que se ha intensificado mucho, bastante estos meses, y ha habido una cierta conciencia colectiva que no se había dado en 15, 20 años que llevamos observando esto, incluso salir de los medios y tal, y que Jiménez y tal, ¿no? Y digo, ostras, eso también es un cambio que ha habido ahí, ¿no? El Plutón Acuario, ¿qué opinas del tema? Porque además Acuario es el cielo, todo lo que es el espacio es Acuario, entonces ahí yo creo que también es interesante, ¿no? Bueno, en serio es totalmente desincrónico porque fue a partir de marzo que se convierte en un clamor en Twitter, además aquí coincidió con unas sequías muy bestias, y la gente ya quejándose a saco, haciendo fotografías sin parar, o sea, todos los grupos disidentes, era el clamor estar constantemente mirando al cielo, sacando fotografías, viendo las estrellas de condensación, todo el mundo mirando y diciendo, ¿qué mierda es esto que están echando, están fumigando, qué sé, no sé cuántos? Y luego, fíjate, como a medida que Plutón ha empezado a retoradar, esto ya se ha frenado bastante. Sí, sí, sí. Digamos ya las semanas que no hay apenas, que hay de vez en cuando pillan alguno, que ya está lloviendo de nuevo, que decían que iba a ser un calor de la hostia, pero ahora, por ejemplo, aquí en Barcelona está medio lloviendo ya, o sea, ha cambiado completamente con Plutón en Capricornio, así que es esperar también que cuando volvamos en enero que viene a Plutón en Acuario, vuelvan otra vez a meter este tema y a lo mejor veremos cuál es un poco la respuesta. ¿Volverán otra vez a saco? ¿Se cortarán? ¿No se cortarán? Pero claro, ya es el momento de empezar a mirar a los cielos, literalmente, y ver todas las tropelías que se están haciendo ahí en el cielo. Porque claro, la contaminación del aire, claro, ya no es solo lo que lanzan las fábricas, es la mierda que echan con los aviones. Esto es de Plutón en Acuario, de manual. Y también, como tú dices, la conciencia colectiva. Yo nunca había visto tanta gente mirando, incluso gente fuera completamente del discurso alternativo mirando diciendo, es verdad que es raro esto, algo estarán echando y los granjeros, agricultores y demás poniendo el grito en el cielo y nunca mejor dicho. No, 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 totalmente, ¿no? Y sí, lo significativo que es que justo a pasar estos tres meses se pone ya retrogrado Plutón y tanto parece que paran las quiebras bancarias, parece que retira la inteligencia artificial y parece que se retira a hablar del tema de Chemtra. O sea, es curioso, ¿no? Es curioso cómo se ha sincronizado todo como un testeo, pero que está bien. Por eso quería hacer esta recapitulación para ver hacia dónde pueden ir los tíos luego cuando vuelva Plutón en Acuario. O al menos para estar preparados para poner la energía hacia ahí, ¿no? El tema del Acuario, el aire, el espacio, en otro punto que tiene también, que es el tema OVNI, efectivamente, porque está enlazado. Porque también ha sido significativo que han empezado a salir unas noticias de la NASA, del Pentágono, esa noticia que hubo esos días, ¿no?, de que se habían derribado a OVNIs en Estados Unidos, algo insólito, y dieron cobertura a todos los medios oficialistas. Impresionante, ¿no? Esto fue algo también bastante insólito. Los que conocemos estos temas que hace tiempo dicen, pero ¿esto cómo es? Y también Plutón en Acuario. Vamos a ver las manipulaciones que se dan literalmente en el cielo. Pero claro, es que es tan descarado, porque en el momento en el que los medios oficialistas le dan cobertura y además veo similitud, ni siquiera lo abordan de una manera crítica, estos son cuatro frikis, qué mierda es estos cuatro chalados, como han hecho siempre. No, ahora se lo toman en serio, o sea... Ahora es en serio y antes no lo era. Ahora es un tema que podemos hablar rigurosamente y científicamente y sacamos a voces autorizadas del gobierno, de los militares y tal. Y digo, y entonces, todos estos años anteriores que había gente que lo analizaba y eran magufos y eran no sé cuántas historias, ¿qué pasa? Esto es lo interesante, pero es acuadrado perfectamente, como dices, con Plutón en Acuario, cómo han metido el tema a saco, ahora lo retiran y veremos cómo en enero del año que viene vuelve otra vez a saco. Pero así ya tenemos un testeo de la agenda, por dónde va, por cuáles son los ítems, creo que son bastante claros. Si es terraplanista o no, hay que reconocer el mérito al movimiento de haber desenmascarado bastante toda la farsa de la NASA. Entonces, claro, esto lo ha hecho muchas personas que a lo mejor, que estábamos en estos ámbitos hace 15, 20 años, pues seguíamos bastante el tema OVNI y tal, y creíamos bastante en ello, y ahora hay como, porque Acuario también es eso, son cambios de paradigmas, disonancias y tal, y ahora hay mucho replanteamiento de que vamos a ver si aquí no ha salido nadie de la Tierra, del planeta, y qué es esto, es todo lo que hasta ahora pensamos que el extraterrestre es Bluebeam, realmente todo, o no. O sea, yo creo que ahí también hay, Acuario está cambiando mucho todo esto. Yo creo que el fenómeno OVNI es real, lo que pasa es que no representan naves que salen fuera de la Tierra, o sea, yo no creo que exista el espacio tal y como nos lo venden, o sea, creo que no está, o sea, que no funciona de esa manera, y que en todo caso el fenómeno OVNI es algo que sucede realmente en el cielo, que puede tener una connotación o componente física, o sea, puede haber naves realmente en el cielo que vengan de otros lugares, pero que no vengan de fuera de la Tierra. O incluso puede ser que más allá de una supuesta cúpula o lo que sea, sea lo que sea el límite que pueda ver la Tierra, por lo menos desde mi perspectiva, que sí que es tarotanista, está claro que puede haber naves que atraviesen ciertas densidades energéticas, que atraviesen ese, como un portal, y que por eso hacen esos movimientos tan extraños, o que incluso que lo que veamos proyectado muchas veces no sean naves, sino que sean luces. O sea, veas un lucero que se mueve, baja, y por eso hace esos movimientos tan extraños, o sea, que sean como reflejos que se dan en la atmósfera, en el domo, como quieras llamarlo, y que luego, evidentemente, a un nivel energético, en una proyección astral o donde sea, esas entidades sí que podemos corroborar que existen, o sea, los grises y demás son visibles para una persona que tenga cierta evidencia, para una persona que haga regresiones, que tienes un corrado marlanga que ha hecho no sé cuántas mil regresiones y demás, o incluso se pueden llegar a densificar o materializar en algún lugar. Es decir, que para mí lo que se rompe es el concepto de que son naves que vienen de otro planeta, tal y como nos ha enseñado la NASA o la ciencia ficción, que van físicamente de un lugar a otro, pulsados por el vacío del espacio. Eso es lo que creo que se rompe, pero claro, el fenómeno en sí mismo tiene tanta casuística que parece difícil acorralarla tan fácilmente. El acuario, el cielo, el espacio, geoingeniería, entonces, que el tema de la geoingeniería que hemos hablado antes, yo creo que sí que ahí se va a acrecentar esta pugna de poder, porque Plutón también es el poder, el poder por controlar el clima, el poder por controlar el espacio, los espacios aéreos, y yo creo que todos estos temas de los centros y tal, y de HAARP, también creo que es una forma parte de la guerra que hay entre bloques y entre estados. Yo creo que usan armas también climáticas entre ellos, para subyugar a estados, con terremotos, con volcanes, con gente, tal y tal. Yo creo que es una forma también de la OTAN, por ejemplo, de subyugar a los estados de la OTAN. Supongo que China y Rusia también tienen sus armas climáticas. Entonces, yo creo que hay una guerra invisible también, que están usando, manipulando el clima y el acuario, todo lo que es el plano celeste. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, y además agregaría otro punto, que sea toda la ionesfera con toda la guerra electromagnética. Porque claro, ya se ha empezado a introducir esto con elementos que creo que no se pueden ni siquiera mencionar en los directos, pero todo lo que sean ondas electromagnéticas que suban frecuencias, alteran nuestro campo psíquico, nuestro campo energético, la gente electrosensible las conoce muy bien, y son fenómenos que están prácticamente negados por lo que viene a ser la oficialidad. O sea, que una persona es electrosensible químicamente, prácticamente está negado, no hay, creo que apenas tratamiento, y los despedazan o los desahucian bien rápido. Y creo que la guerra electromagnética también forma parte de plutón en acuario, pero también evidenciar, o sea, al igual que se está evidenciando más la geoingeniería, que lleva muchos años ya conocida por los que estamos en el mundo alternativo, pero que es un elemento de juego prácticamente nuevo para mucha gente, pues precisamente porque es conocido por mucha gente, por eso Plutón lo toca, y Plutón en acuario, porque significa que eso ya está dentro de la conciencia colectiva, y es un tema vox populi, y por lo tanto es más fácil abordarlo colectivamente si la gente ya está preparada. De ahí la importancia de los ciclos astrológicos. Si algo está maduro, como el tema de la geoingeniería o el tema del electromagnetismo, es ahora cuando se puede hacer un análisis social. Antes eres un tipo extraño que habla de eso y nadie te entiende. Al igual que también, entre otras cosas, la astrología todavía va a ganar más peso. Ya ha ganado bastante esos últimos años, todavía va a ganar más. Que este lenguaje que hablamos nosotros, pues cada vez sea más común. Aunque no seas un experto, pues pilles algo y entendas un poco por dónde va la cosa. El tema de la contaminación electromagnética, y que también, pues eso es lo que acabas de comentar, que es también muy de Plutón en acuario, ¿no? Todo el tema de... Sí, es que hoy vivimos en una sopa electromagnética, claro. Eso va a ser un lado también de... O sea, todo este avance tecnológico de estos años, pues también va a implicar una sobrecarga de contaminación acuariana electromagnética, al margen de también armas electromagnéticas o psicotrónicas que se usen, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí también es importante cómo desintoxicarse, ¿no? Porque Plutón también son esos procesos de intoxicación, pero desintoxicación también, ¿no? De saber cómo limpiarse desde lo acuariano, ¿no? Entonces... Claro, donde está el exceso también entiendes perfectamente cómo se ha generado y cómo puedes limpiarlo, ¿no? O sea, que al fin y al cabo, Plutón es depurarse o destruirse, es renovarse o morir, como dice la frase, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Es cómo gestionas un extremo, cómo gestionas algo que se ha ido hasta la última consecuencia. Pues a partir de ahí puedes decir, seguir hasta el final y morir, o puedes hacer algún cambio, quedarte con lo importante y eliminar todo lo demás. Por esto digo que vamos a ser bastante dotados de nuevas herramientas, inspiraciones intelectuales, para entender mejor cómo funciona este mundo. Aparte que creo que casi todos los secretos de las élites de las mafias van a ir saliendo poco a poco. O sea, ya no solo los que incluimos que hay, sino nuevos. Y los que ya intuimos que hay, hemos denunciado los raritos del mundo, pues ahora se van a convertir también en Vox Fopuli. O sea, que eso es lo que hace Plutón Acuario. Que todas esas cosas que antes hacían los raros, pues ahora ya se convierten en cosas normales y corrientes. Con lo cual, los raros tenemos que ir un paso más allá. Sí, sí, hay una, la vanguardia, ¿no? Los que ya, los que son más acuarianos o esto, pues también pues como abriendo el camino, ¿no? Sí, pues también era el poder, o sea, el poder del ciberespacio. Bueno, que ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? El control del ciberespacio, ¿no? Porque Acuario también es el ciberespacio, todo lo digital y esto, esto hemos hablado un poco también. Que en última instancia también es el control de las mentes, ¿no? Porque Acuario también es la mente, los paradigmas mentales, ¿no? Entonces, con Plutón en Acuario también, desde el lado más siniestro de la élite, pues es como ese intento de controlar la mente, con todos los instrumentos, aparatos, todas estas cosas que hemos dicho. Pero también es el poder de tu creatividad proyectiva, ¿no? A nivel del paradigma desde el que filtras la realidad, la potencia que tiene, ¿no? Y revisar en profundidad, ¿no? Todos los paradigmas, ¿no? O sea, es también como una transformación muy fuerte de toda la estructura mental, ¿no? En el acuario. Bueno, a mí ese es el punto más importante y el que nos da más ventaja, ¿no? Vamos a ver cómo, sobre todo, el paradigma científico, que es el que ostenta el mayor rango a nivel intelectual dentro del promedio de la sociedad. O sea, la gente tiene en su altar intelectual lo que dice la ciencia. Cómo eso se rompe. Se rompe en pedazos y, además, en el momento en el que empiezan a divulgarse más técnicas energéticas, llevamos un montón de años, donde la mayoría de las personas, por lo menos que están en nuestro lado, han comprobado la existencia del mundo metafísico de manera directa. El que ha tenido un sueño premonitorio, ha tenido cualquier mierda, o sea, casi con cualquier cosita, solo con que tengas una sola prueba, una sola experiencia, ya sabes que este mundo va más allá del cuerpo mental, va más allá de tu experiencia sensorial. Solo con eso el paradigma científico se derriba. Si somos congruentes, el paradigma científico es solo con seguridad o material. Y lo mental es casi como algo residual, como un producto del cerebro. Si uno tiene una experiencia metafísica solo con una, ya derriba todo el paradigma. Cuando miles de personas han tenido esas experiencias, las han replicado, las han multiplicado, las han compartido, ese paradigma empieza a derribarse. Y sobre todo cuando ese paradigma empieza a no ofrecer resultados, que es lo que hemos visto en los últimos años. Para mí ahí está uno de los puntos más importantes de cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de observar y de cartografiar la realidad. Y creo que ahí todos los paradigmas de corto espiritual van a ir teniendo más peso, aunque obviamente habrá una purga. Es decir, todos querrán salir en el mercadillo espiritual a ofrecer su cosmovisión y habrá una lucha también para ver cuál es el que prevalece, que será el que funcione mejor en definitiva. A ver, Acuario desde luego es la ciencia, la parte científica, y ahí esperamos que también salga bastante corrupción y bueno, ya está la cosa, sobre todo de estos últimos tres años. Y sobre todo el tema, yo lo veo como muy fractalizado también, Acuario, porque claro, según la persona, pues a lo mejor la persona puede tener una apertura, por ejemplo, desencantándose con la política o desencantándose con su partido político. Y para esa persona ya es una grieta acuariana muy fuerte. Pero claro, para los que eso a lo mejor ya lo tenemos desde hace 20 años, pues es otra, yo qué sé, descubrir otro paradigma cosmológico. Entonces, hay como diferentes niveles, ¿no? Cada persona de cómo va a vivir esta apertura acuariana, ¿no? Según su modelo cognitivo, claro. Claro, o sea, lo que está claro es que el marco mental en el que uno se mueve se va a ensanchar y para que se esté en el sentido se tiene que romper por algún lugar. Claro, si alguien está en un paradigma muy reducido, es igual, algo se ampliará. Como tú dices, desencanto con la política o con la religión, se da cuenta de que la religión que está siguiendo, o la ciencia con los periodistas. Claro, el código de antelógico periodístico. Hostia, pues no me fío de esto y pues hay gente que todavía está allí. O que cree, por ejemplo, que vivimos en un sistema democrático, ¿no? Entonces, están convencidos y luego dices, coño, parece que ha habido tamaños aquí en las elecciones. Coño, parece que estos tamaños llevan no sé cuánto tiempo. Coño, parece que hay políticos que tienen dinero en paraísos fiscales. O parece que hay jueces corruptos. Pues bueno, pues hay gente que está en ese nivel de desengaño y está empezando a llegar ahora. Bueno, pues ya es un cambio de paradigma. O la gente que descubre la psicología, o sea, que descubre una psicología que va un poco más allá de la académica. O sea, el betel, el autoconocimiento. O que descubre el neagrama, descubre la astrología, descubre la metafísica, que descubre la baita. Dices, hostia, es verdad, me ha fascinado esta idea de que todos venimos de la misma fuente, que somos unidad. O sea, todo eso son rupturas de paradigma que muchos van a experimentar. Y cada uno va al nivel que le corresponde. Es decir, pues según el recorrido que lleves, vas a ir a una frontera más y a otra más y a otra más. Por eso lo que viene es divertirlo intelectualmente. Y para cualquiera que le guste indagar, pues sabe que va a ser sorprendido. Digo que muchas cosas que sostenemos ahora van a tener que ser revisadas en un año y en dos en tres. O sea, es decir, que nos vamos a sorprender a nosotros mismos, que es lo interesante. Sí, sí, efectivamente. Te lleva a un estado de conciencia de estar abierto, ¿no? Porque incluso en lo que, por muy alternativo, por muy que te pienses que lleves años en cosas alternativas, en disciplinas así acuarianas, no estás exento de que algo vaya a recorrer Plutón en el acuario. A lo mejor te hace revisar un ejemplo del tema de los extraterrestres que hemos mencionado antes, ¿no? Pues bueno, a lo mejor creías extraterrestres o creías en los viajes espaciales, creías en los viajes espaciales y tal. Y de repente, hostia, pues a ver si es que no se puede salir de la Tierra, que todo eso de los viajes espaciales es mentira. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin, cada uno lo que decimos a su nivel, ¿no? Sí, bueno. En cualquier aspecto, yo qué sé, en ciencia, ¿no? Pues hemos visto mucha gente que ahora está entendiendo que a lo mejor la teoría del contagio no es cierta, por ejemplo, ¿no? Pues es un cambio de paradigma muy fuerte porque la primera vez que lo escuchas, lo entiendes, rompe completamente los esquemas. Que se puede, por ejemplo, hacer sanaciones energéticas, mucha gente lo puede comprobar. O ahora lo que está muy de moda, que es la visión extraocular, ¿no? Niños que con los ojos cerrados empiezan a ver... Hostia, esto es una... Es impresionante también, ¿no? Sí, 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 eso también. Yo lo había oído hace años ya por el autor este, ¿no? El Jacobo Grimberg, que ya lo estudió y tal. Pero ahora es verdad que sí que está viendo un... Están saliendo educadores y tal, y se está divulgando más. Y mira, está bien que lo digas porque no había pensado. Y también lo veo como que rompe bastante, ¿no? Rompe bastante que se pueda empíricamente demostrar que hay niños normales que, con unos ejercicios y tal, que pueden percibir con los ojos vendados. O sea, que la visión no la operan los ojos. Bueno, imagínate. Supongo que te acuerdas de James Randi, que hacía el premio Randi, ¿no? Ah, sí, sí. Lo comentamos un poco para la gente, para el que no lo conozca. Pedro era un ilusionista que estaba muy del lado de los escépticos. Y entonces él, se vanagloriaba a decir que él, mediante ilusionismo, podía replicar cualquier experiencia supuestamente paranormal. Él sostenía que todas las experiencias espirituales, psíquicas y demás eran un fraude. Entonces ofrecía, como una especie de premio de un millón de dólares, a cualquiera que le demostrara cualquier cosa paranormal. Obviamente adulteraba bastante las pruebas, fastidiaba, pero básicamente decía él, se vanagloriaba, que nadie había pasado la prueba. Ahora cualquier niño con visión extracular le revienta el programa en un día. Pero claro, creo que Randi ya murió hace años, ¿no? Pero sería interesante. No, no, pero la visión extracular, desde luego, a ver qué dicen los científicos, los médicos, a ver qué pasa con su modelo materialista-mecanicista, por lo largo. O sea, que eso no es nada nuevo también, porque ya se sabe que hay experiencias cercanas a la muerte de toda la vida, que se han estudiado, que demuestran que la conciencia no es local, que personas que están en ese trance de coma, que perciben lo que ocurre en la sala, en su cuerpo y tal, desde fuera. Y bueno, lo que son predicciones ascares y todo esto, que sabes tú más, pero que no es algo nuevo. Pero que se puede hacer con niños, que dices, bueno, pues simplemente entrenándolo con un niño, digo, hostia, pues eso es una evidencia muy fuerte, ¿no? Claro, es que obligaría a replantear todo el paradigma. Pero claro, es como la ciencia ya, hasta desde la propia física cuántica, que lleva más de un siglo, la física cuántica prácticamente no se explica en las escuelas. O sea, toda la física que te explican en la escuela llega hasta la física clásica, llega hasta Newton y no pasa prácticamente de allí. Es como que el último siglo casi ni te lo explican. Como muchos te lo explican un ratito en filosofía, como algún profesor de estos un poquito más vanguardista, te explica el experimento de la doble rejilla y poco más. Pero es como si no se actualizara jamás el paradigma. Como si estuviéramos viviendo una ciencia renacentista y poco más. Eso es lo que se enseña directamente de la universidad. Ya ni te cuento, vamos. Esto es barroco total. Bueno, nos esperan 20 años de Plutón en acuario, como sabemos. Entonces, esto va a ser un proceso paulatino, ¿no? Que esto ha sido simplemente como un primer testeo, como decimos, y que se ha visto muy claro en todas estas cosas que hemos comentado. No sé si se te ocurre alguna más que hayas observado tú. Sí, he visto quizá más, bueno, la perspectiva yo que estoy más en el tema tierra plana, pero he visto que han salido muchas investigaciones en estos meses, o sea, muchos datos nuevos, investigaciones de muchas personas que han sido bastante sólidas. Es decir, más pruebas, ¿no? Más carga probatoria, más demostración, más argumentos. Esto lo he visto especialmente como más fructífero en estos meses de tutorial en acuario y ahora ha vuelto a bajar otra vez, pero en esos tres meses vi como más personas aportaban nuevos documentos, más temas con los usos horarios, ¿no? Explicando cómo había en los mapas oficiales bastantes trampas en los usos horarios de la zona del norte y la zona del sur, y cómo se podía ahí desmontar un poco el globo utilizando ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, en ese cuestionamiento cosmológico es donde he visto también bastantes avances y más aportaciones, más investigaciones. Incluso también el famoso, tú me lo comentó mi hermano, lo estuvo mirando, en el famoso vuelo que hay entre Australia y Santiago de Chile, que es un vuelo que, claro, es muy lejano, ¿no? En el mapa Gleason, en el mapa de Tierra Plana, en el mapa de Tierra Plana, en el mapa de Tierra Plana, están muy lejos uno del otro, debería tardar mucho más y más por el borde. Pues, según me comentó, está oficialmente reconocido que cuando vas cerca de la Antártida, no sé exactamente por qué razón era, si es porque estás más próximo a la troposfera o algo así, pero que la densidad del aire es más baja y que realmente el avión viaja mucho más deprisa de lo normal. Pero eso podría explicar por qué se tarda menos de lo normal en dar el viaje de un lugar a otro, simplemente porque el aire tiene mucha menos fricción en el avión y, por lo tanto, puede avanzar mucho más deprisa. Y eso podría explicar ese vuelo que aparentemente no encajaría en una Tierra Plana. O sea, que incluso hasta ese punto, mi hermano lo estuvo reflexionando, pues tiene bastante sentido con esa explicación. Sí, sí, muy interesante, ¿no? La verdad. Desde luego, el cuestionamiento cosmológico lo veo esencial a nivel acuariano. Ya con el giro copernicano que hubo en el siglo XVII, coincidió con Plutón en acuario. El paso del geocentrismo al heliocentrismo fueron años de Plutón en acuario, cuando Copérnico publica su libro sobre las revoluciones planetarias, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también, ¿no? Para mí el punto clave es descubrir que no se ha salido de la Tierra o porque por lo menos no tienes ninguna prueba real de que se ha salido, para mí es suficiente para ya empezar a cuestionarlo todo. Y luego a ver cómo narices es, de puta madre. Pero el tener claro eso, que no se ha salido, te cambia el modelo cosmológico y te obliga a hacerte muchas preguntas. Sobre todo porque como no puedes hacer comprobaciones directas a gran escala, sino que solo puedes hacer las pequeñas tradiciones a corta escala, tienes que hacer muchas extrapolaciones teóricas, cosas que es muy de acuario. O sea, el tener que deducir lo que no ves a partir de lo que ves, por analogía, por deducción, esto también es muy especulativo, muy acuario, y también obviamente estás sujeto a muchos errores. Cuanto más especulas y conjeturas, más errores puedes cometer. Pero claro, es en parte una parte indifensable de la investigación. Yo tiendo a verlo más desde un paradigma más espiritual, en el sentido de que es el observador el que crea la realidad, que evidentemente es el opuesto al materialista. Entonces, yo creo que este tema de la morfología de la Tierra, desde presupuestos materialistas, cientificistas, pues no se puede resolver. Porque creo que hay una componente muy importante del sujeto observador, de que la realidad la crea la conciencia. Entonces, según esa conciencia, desde dónde se sitúe o desde qué punto de vista se puede proyectar una realidad u otra. Entonces, yo tiendo a verlo que puede haber, incluso coexistir, diferentes modelos y diferentes realidades, en cuanto a la morfología. Es una hipótesis interesante también a valorar hasta qué punto existe una forma completamente objetivable o realmente la co-creación de los diferentes sujetos modula la percepción. Porque en la práctica, como no tenemos capacidad o potencia suficiente como para dar una vuelta al mundo así rápida en dos segundos, pues no sabemos hasta qué punto esto se está co-creando sobre la marcha. Porque al fin y al cabo, podemos hacer comprobaciones tecnológicas a gran escala, a pequeña escala sí, y eso nos permite hacer inferencias. Pero desde luego, no es algo que podamos definir rápidamente, pero creo que esta cuestión con Plutón en Acuario y con Urano en Géminis se va a resolver definitivamente.